Había mucho dinero que estaba tapando la verdad, esto se acaba de destapar. Hay un estudio reciente, tiene un nombre medio largo, tiene que ver con el aceite de canola. El aceite de canola definitivamente según la última información que tenemos científica es muy dañino, muy dañino ¿ok? Esta información no se conocía en el 2006 cuando yo escribí el libro El Poder de Metabolismo, esta información es reciente. Hay un estudio que se llama, traducido al español sería los efectos del aceite de canola sobre la memoria, sobre la sinapsis que es la unión de los nervios, donde los nervios pasan la información y la neuropatología que quiere decir la enfermedad de los nervios en el modelo de ratones y sobre la enfermedad de Alzheimer que es la enfermedad de pérdida de la mente.